Firmamos un convenio con Musicasa, Academia Virtual, cuyo fin es colaborar con este grupo de artistas para llegar con capacitación a la comunidad en general a través de cursos, clínicas y workshops que van a dictar distintos artistas para permitir también, es una manera de colaborar con la comunidad artística de la provincia. A pedido del señor Secretario General de la Gobernación, nos reunimos con la CONI y un grupo de artistas para que podamos avanzar con este proyecto que en definitiva es muy positivo para la comunidad artística en estos momentos tan difíciles de pandemia. Tiene que ver con la capacitación, herramientas para poder desarrollar y que puedan sus productos, poder mostrarlos a través de plataformas digitales, una adaptación justamente de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que los artistas, en este caso la CONI, David Ley, Bagastón, nos hayan acercado a un proyecto que les permita justamente a ellos poder expresarse en estos tiempos adaptados justamente a estas realidades para nosotros muy importante. El Gobernador Sainz nos ha pedido a todas las áreas del gobierno que articulemos para que justamente podamos acercar herramientas y colaborar con todos los sectores que necesitan justamente el acompañamiento del gobierno en cada una de las acciones que va llevando adelante. Estamos súper contentos de generar para todos los artistas, tratar de generar una línea distinta, en la que no tiene que ver solamente con los shows, sino que también va a tener que ver con las capacitaciones y poder brindarle a toda la comunidad que se puedan capacitar con artistas salteños, de artistas salteños para artistas salteños. Estos cursos que van a ser de diferentes géneros, van a ver clínicas de batería, producción musical, canto, bueno, un montón de cursos que van a ver dictados para todo el mundo, pero van a tener una certificación por la UPAP, que es la Universidad Provincial de Administración Pública. Tenemos que tratar de generar entre todos otras cosas entendiendo la situación de pandemia. No somos los únicos que la estamos pasando mal, hemos pasado todos una situación muy difícil. Entonces es importante generar otros lugares en donde nosotros podamos seguir trabajando y justamente abrir la creatividad artística que tenemos que tener los artistas para poder hacer otras cosas.